Aquí está un Michi apolillando, durmiendo, descansando, bien cómodo en la zona de la costanera norte de Asunción donde les decía más temprano, no sé si llegó a entrar, pero esto es un arroyo, el arroyo de basura con un montón de cosas y de repente miramos y encontramos a este gatito durmiendo tranquilamente, muy plácidamente en medio de todo lo que es esta contaminación. Estábamos viendo durante el fin de semana incluso ya también lo que es la contaminación de nuestros arroyos aquí en la capital y uno de ellos es este que está en la entrada o salida, depende de cuál es la dirección que uno está tomando de la costanera norte de Asunción, un antiguo arroyo que anteriormente estaba lleno de agua, ahora ya directamente está completamente repleto de basura. La gente arroja sus desperdicios en este lugar y termina quemándolos porque uno puede ver los rastros incluso en los árboles aquí de la zona del fuego que pasó por aquí cuando la gente llega a quemar basura. Ahora mismo vecinos no están por aquí, no hay nadie que pueda comentarnos un poco, pero sí nos decían durante el fin de semana que suele suceder este tipo de situaciones de gente que viene, arroja basura y termina quemándola y esto evidentemente toda la contaminación que acarrea. Una imagen más de lo maltrecha que está nuestra ciudad capital a menos de tres meses, Leti y Ariel, de lo que son las elecciones municipales. Así que un llamado de atención para las próximas autoridades o también para los ciudadanos. Claro. ¿A quién vamos a elegir? ¿Quién va a tomar las riendas de la municipalidad para resolver estos problemas? Pues sí, definitivamente ambas cosas, pero también un mea culpa por parte de nosotros los ciudadanos porque la ida del agua, ¿verdad? Como sabemos, el río Paraguay está en una de sus peores etapas, está más abajo que nunca. Y esto denota cómo tratamos nosotros a nuestros cauces hídricos. Se fue el agua y muestra lo que nosotros normalmente arrojamos, la manera en que tenemos todavía los paraguayos para deshacernos de nuestra basura. Deshacernos en teoría, ¿verdad? Así creemos que nosotros ya no somos más parte del problema, pero ahí está. ¿Qué sucede realmente? Enviar al río. Esa es la solución que estamos encontrando para nuestra basura que realmente también es resultado de un montón de faltas de servicio, ¿verdad? Recolección de basura, la verdad, muy selectiva. Hay zonas que simplemente ni siquiera tienen recolección de basura, sobre todo hablando de estas zonas que estás visitando, Costanera Norte. Ni pensar en recolección por ahí, Luis. Así mismo, en vez de deshacernos, nos estamos desligando de la responsabilidad de la basura. Dejamos a otro que resuelva el problema y esto es lo que sucede cuando pasa esto. Imagínate, esto va a ser cuando terminen las obras aquí de conectar lo que es el superviaducto que se está realizando en la zona de Botánico con la Costanera Norte de Asunción. Va a ser probablemente la mejor cara que queremos mostrar a las personas que llegan a nuestra capital, pero evidentemente en estas condiciones no va a ser la mejor cara probablemente. Bueno, no es el único problema que encontramos en esta zona, Luis. Lastimosamente estábamos compartiendo imágenes de vehículos que tienen que hacer casi malabarismo para poder invocar lo que son las supuestas calles alternativas que ofrece MOPC y la constructora adjudicada para poder circular por lo que es zona de obra. Unas obras que habían empezado bien, pero ahora nuevamente entraron al mismo esquema de abandono total. Así mismo, Leti, vos lo viviste en carne propia. Mira lo que son estas señalizaciones, entre comillas, que tiene la gente para circular porque cada tanto se está cambiando el sentido aquí de lo que son las calles alternativas del ingreso a la Costanera Norte de Asunción. Y uno tiene que lidiar no solamente a esta hora ya con los carteles o en este caso de estos tubos que son una especie de señalización mal hecha, sino también en la oscuridad. Cuando veníamos para aquí, uno no sabe, por la falta de luz evidentemente, que esto se fue deteriorando, fueron robando lo que son los cables eléctricos de la iluminación pública. Uno no sabe para dónde tiene que ir. De repente se encuentra con una curva, de repente se encuentra con una salida. Es muy difícil realmente para los automovilistas que circulan a diario por aquí, todo el día, encontrar el camino que tiene que seguir para llegar finalmente a lo que es la Costanera o salir de la Costanera Norte de Asunción. Peligrosísimo. Realmente nos preguntamos si es necesario habilitar, si es que no se van a poner en condiciones estas vías. Ya vimos que más de uno se topetó con las supuestas señalizaciones destrozadas, algunas de ellas, porque claro, en la oscuridad esto, olvídate. Y de día también es muy complicado. La gente no sabe de dónde irse, totalmente desorientada, sin ningún tipo de apoyo tampoco de ningún agente de tránsito. Así que esto es lo que nos ofrecen. Y por supuesto, la hora tiene todavía para rato. Tiene para rato, si bien está avanzando en estas condiciones, es muy difícil circular. Así que mucha fuerza para los que día a día tienen que estar pasando por este maltrecho, hay que decir, de la zona de Costanera Norte. Entendemos que es una zona de obras, pero por lo menos pedimos señalización, Luis.